Música Otro de los múltiples proyectos de la Armada que ya pasaron por sus años de planeamiento es la incorporación de un nuevo buque polar, buque que complementaría las actividades del rompehielos a la almirante Irizar en las campañas antárticas. Este proyecto se realizaría con el apoyo de la empresa finlandesa Aker Arctic, en la cual lo planeado por ambas partes es que el buque será construido en el país con licencia del astillero finlandés Aker. Además, según los detalles brindados por el presidente de Tandanor, Miguel Tudino, el proyecto se realizará con el acompañamiento de un grupo de estudiantes de ingeniería de universidades argentinas, tales como Litva, La UBA y UNDEF, de entre los cuales se seleccionarán a los respectivos profesionales que acompañarán todo el proceso de avance del proyecto en Finlandia. Miguel Tudino también explica lo siguiente, Aker nos acaba de anunciar, con buena recepción por parte nuestra, que quiere desarrollar la ingeniería en Argentina con ingenieros argentinos, por supuesto supervisados por sus experimentados ingenieros. La oficina técnica de este proyecto, ya fue planeada por ambas partes que ésta se encontrará en la Argentina, siendo más específico en Tandanor. El trabajo de este proyecto se tiene previsto comenzarlo en 2022, el cual tendrá una duración de entre 4 a 6 años, y que insumirían aproximadamente 200 millones de dólares, que serán solventados por el Fondo Nacional de la Defensa, FONDEF. A fines de abril, ya hubo contactos estrechos entre Finlandia y Tandanor, cuando el 29 de abril, la agregada comercial de la Embajada de Finlandia, recorrió las instalaciones del Complejo Industrial y Naval Argentino CINER, que agrupa a los astilleros Tandanor y Almirantes Torni. Lugar donde hubo intercambios de información y planificación integrado al proyecto Buque Polar. En esta misma jornada, Tudino expresó, vamos a trabajar en conjunto para el desarrollo de la ingeniería básica. La ingeniería de detalle también la vamos a hacer con profesionales argentinos y la construcción en Tandanor. Cabe recordar, que el último buque polar que operó nuestro país, fue el Ara Bahía Paraíso, que su pérdida se debió a que se hundió por haber chocado con una roca, mientras trasladaba a un grupo de turistas en la Antártida. Luego de este lamentable suceso, la Argentina se encuentra hace más de 30 años sin tener un buque polar. Muchas gracias por llegar hasta el final del informe. Te espero en el próximo video, adiós.